¡Hey amigos de agropoditas! ¿Cómo están? ¡Miren pues! Estamos a 2.600, 2.700 metros de minuto de mar. Estamos en Colombia, un país tropical, duele muchísima. Y la verdad que no entiendo, nosotros como aprovechamos este recurso para que podamos ahorrar muchísimo dinero. Y les voy a mostrar una forma en la que se utiliza esta zona para producirse más fuerte dinero. Señores, miren, una forma súper sencilla cómo se puede utilizar el agua que corre por nuestros precios y nos puede ayudar para poder motores, para energizar la carga, para tener iluminación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un entrada de agua, se nos mueve un generador y este generador nos está produciendo la energía con la que vamos a alimentar la casa. Estamos, como les digo, a 2.700 metros. Señores, entonces, va bien el agua, pasa por acá, por este tubo. Bien el agua, pasa por este tubo. Este tubo le hacen una reducción. Una rueda Pelton, la rueda Pelton, la rueda Pelton nos mueve este motor. Nos genera la energía y tenemos energía gratis para la casa. ¿Ah? Como la ven, y el exceso de agua se regresa al sistema.